Mami Tú sabes que soy el que te mantiene El único que te ha dado que tú quieres Tú sabes que soy el que te mantiene Porque no quiero a todos que a todos vos querés Tienes que estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó Tienes que estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó El que te desviste los pedazos Tienes que tu papi El que te besas las manos Tienes que tu papi llegó El que te abren todos los caminos Tienes que tu papi llegó Así que tú le llamas querido Tienes que tu papi llegó Tienes que tu papi llegó Un papi chulo Un morenito Un capuchito El que te espera El que te entrega El que te da la vida entera Tú sabes que soy el que te mantiene El único que te ha dado que tú quieres Tú sabes que soy el que te conviene Porque nunca los que a todos vos querés Ven que estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó Ven que estoy aquí Tu papi llegó, tu papi llegó Un, dos, tres Un, dos, tres, sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!